En este tutorial vamos a ver qué oscilador necesitamos para configurar el USB o si es que podemos trabajar con el oscilador interno eso lo vamos a ver, así que corre intro Si nosotros nos vamos al datasheet del PIC 18F4550 y justo en el capítulo 2 en la parte 3 dice la configuración del oscilador para el USB y es que si leemos esta parte nos dice que podemos usar entre 6MHz o 48MHz es una frecuencia de reloj para el USB pero esto va a depender de que nosotros usamos como dice acá el Low Speed y el Full Speed acuérdate que esto lo vimos en la primera parte del USB pero nos decía más o menos que el Low Speed era para un USB de 1.0 y el Full Speed es para un USB de tipo 2.0 entonces más o menos en nuestro caso vamos a usar el USB 2.0 por lo cual usaríamos 48MHz o vamos mejor dicho a necesitar 48MHz pero qué pasaría si nosotros por ejemplo no tenemos un cristal de 48MHz y si no tenemos un cristal de 4MHz o de 20MHz como en los videos anteriores hemos estado haciendo qué es lo que hacemos ahí para eso vamos al diagrama del clock y como pueden ver tendríamos que usar el PLL Prescaler y qué quiere decir esto primero que nada acá tenemos como que una sección que es simplemente para el módulo USB o para la configuración del USB nosotros a través del PLL Prescaler vamos a ingresar 20MHz y el resultado o como pueden ver acá hay unas divisiones y el resultado de esa división nos tiene que dar siempre 4MHz en este caso tenemos 20MHz tenemos que dividirlo sí o sí entre 5 para que al final nos dé un resultado de 4MHz como dice acá si tenemos otro cristal no sé de 48MHz por ejemplo tenemos que dividirlo entre 12 para que nos dé el resultado 4 simplemente en esta parte nosotros al dividirlo obtenemos el resultado de 4MHz y estos 4MHz va a ingresar este módulo o este pequeño bloque donde nos va a dar hasta 96MHz y este 96 se va a dividir entre 2 96 entre 2 va a salir a 48MHz que es justamente lo que necesita el USB nosotros acá como pueden ver acá hay un USB DIP que este simplemente si le ponemos 0 va a dejar que ingrese la frecuencia desde aquí pero si le ponemos 1 va a ingresar desde el PLL la frecuencia que estamos haciendo aquí entonces si nosotros tenemos el cristal de 20 lo dividimos entre 5, 4 el 4 nos da 96 96 entre 2, 48 y así podemos obtener los 48MHz que nos pide pero estas son una parte ¿qué pasa si por ejemplo yo no quiero trabajar con los 48MHz del USB sino quiero trabajar con los 20MHz del cristal? pues podemos obtenerlo eso se ayuda del oscilador post-scaler y esto simplemente nosotros lo podemos dividir entre 1 para que nos dé 20 o entre 4 para que nos dé 5MHz en este caso queremos que sea con 20 dividimos entre 1 acá en este código vamos a poner que simplemente elija el 0 para que pase aquí la frecuencia y poder obtener y poder trabajar con esto nuestro microcontrolador hasta acá estamos viendo que podemos trabajar con diferente frecuencia o sea no necesariamente con los 48MHz el USB si necesita 48MHz pero el microcontrolador puede trabajar con 20MHz con 5MHz, etc. ahora la pregunta es ¿nosotros podríamos trabajar con el oscilador interno? vamos a ver nosotros sabemos que el PIC18F4550 tiene un oscilador interno de 8MHz y tiene una sección que dice post-scaler que nos va a dar una frecuencia desde 31KHz hasta 8MHz por lo tanto no tenemos los 48MHz que nos pide el USB entonces no podríamos hacer eso pero habría una opción de poder trabajar los dos juntos y es que si nosotros tenemos un cristal de 20MHz vamos a tener los 48MHz nada más y podemos trabajar con el interno para nuestro microcontrolador o sea el cristal podemos trabajar para el USB que sea directamente para el USB y el oscilador interno que sea para el microcontrolador por el procesamiento, por el CPU entonces podemos trabajar con los dos sin ningún problema y es más por ejemplo hay otro tipo de entrada vamos a ver donde está aquí están todas las secciones y por ejemplo podemos poner una señal externa o sea simplemente generamos una y le damos al microcontrolador y podríamos trabajar con esa señal externa y a su vez alimentarlo o general justo el PLL para poder obtener nuevamente los 48MHz que necesitamos para el USB y si quieres investigar un poco más pues puedes ver que en el XT hay diferentes XT PLL que es justamente la sección para obtener los 48MHz o el external clock que te había comentado el clock externo para obtener también los 48 tenemos el interno que nos dice por ejemplo para trabajar con un cristal de 4 a más MHz hasta 48MHz en lo máximo o simplemente trabajar con un interno y con 4 MHz que es lo máximo que llega y poder ponerle acá un PLL para llegar hasta 48MHz es justamente lo que te había dicho y todo eso lo puedes encontrar acá en el datasheet entonces lo que vamos a hacer para nuestro programa que ya viene vamos a hacer vamos a usar un cristal de 20MHz y vamos a usar este bueno vamos a llegar con el PLL a 48MHz vamos a trabajar con 48MHz aunque también podríamos trabajar con linterna vamos a ver vamos a ver que pasa y bueno esto es todo por este pequeño video corto video espero que hayas entendido porque es que necesitamos usar los 48MHz y como es que podemos trabajar con el cristal el oscilador interno y un cristal externo para obtener los 48MHz igual esto igual esto lo vamos a ver con más detalle en el momento de programación simplemente como para saber por qué usar este y luego cuando sea en programación ya no tener un poquito más de tiempo para el programa en sí y no tanto para la configuración y bueno no te olvides de darle like suscribirte y compartirlo con tus amigos así que nos vemos en un siguiente video chau chau